En el municipio de San Agustín, Mesquitlán, Hidalgo, en el municipio de San Agustín, Mesquitlán, Hidalgo, se encuentra la comunidad de Milbellas, un lugar donde florece un proyecto musical incomparable, incomparable, nacido para hacer sonar la música versátil, con raíces en el municipio de Mesquitlán, Hidalgo, de la luna, y por esa calle viola, que no vi, te mando, estás en el lugar preciso, estás en el lugar preciso, donde ahora vivirás, un momento único e inolvidable. Con la magia y la potencia musical del grupo, sentimiento latino, sentimiento latino. La dimensión del tiempo y el espacio abre el paso para recibir al máximo al mejor concepto de la música versátil. La música forma parte del complemento vital y hoy tus emociones vibrarán y llegarán al límite de lo inimaginable. God amo su relegar, como será que la respuesta y venimos en el producto, ese famoso bá Six E. En este momento llega para tumbirse en un concepto diferente, de la blog o dirección de Meteor y Openamentos, una trayectoria hecha a base de esfuerzo y dedicación. Llenando huecos que algunos no han podido llenar Soy el jefe de jefes que lloré Me respetan a todos niveles Las notas y ritmos musicales se fusionan Logrando como resultado un proyecto musical Que te estremecerá al máximo La emoción se siente La emoción se siente Y la adrenalina está al máximo Con ustedes y en exclusiva para ti Aquí y ahora El único y original Sentimiento Latino Tenecerio Benítez Sentimiento Latino Sentimiento Latino Sentimiento Latino Soy el jefe de 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 jefe vamos a la ciudad de México en la ciudad así que nos invitamos a todos los que son muy rastros pero ya fue, vamos a marcar nos invitamos a la deporte de la ciudad y la ciudad de México vamos a la ciudad, vamos! vamos a iniciar nuestra noche y hoy está el nido del cerrito del brazo perfecto y se sube, el chidado que se va a estar en la ciudad así que nosotros estamos llegando a la ciudad la música 100% del cápiz y totalmente lindo para todos y de nosotros nosotros comenzamos ya esperamos esperamos amigos vamos a empezar y vamos y vamos a empezar caballito, caballito empezamos y vamos a empezar y vamos a empezar y vamos a empezar y vamos a empezar por cago que se trata ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.